chicos seguirme en redes sociales es gratis instagram twitter tiktok arroba donmiguel igual que el canal de youtube muy sencillo tenéis de todas formas los links en la descripción pero yo no quiero dibujos es una cosa a no pero te digo vaqueros y tal hay sin no tiene eléctrico tiene la zami oye ¿puedo entrar o no puedo entrar? ¡ay! ¿qué hace esa señora? no es la piña tío no podéis blichear eh uy madre mía beruch voy a blichear me ha salgado la vida hay uno al final de trono en pin 4 más muerta es de uno en punta ¿está ahí o qué? ¿quién está disparando? está detrás del trono uy vale le doy beru oye solo está la zami en objetivo eh injur, injur, injur injur, ¿no? si entráis o llegas al trono sí, sigue detrás del trono a ver aquí planto no piquéis, no os volváis loco por dios no, nada no es el gui el trono a la derecha es que al final ese puto lia curar a este va a estar complicado está ahí metido ven bro, ven cuidado que va a ir a partir vale, 6-2 let's rotate 4 en 4 la puerta un poco a la derecha que va, ese va a ir por ahí va a decir se ha vuelto atrás ya ya la mato yo madre mía, que difícil lo hacemos eh chandar con americana yo ya me quito la vida hoy en first date se ha aparecido uno con americana y traje para tan corto y me quedo solos ah, osea que ves first date yo si vaya, eso si eh ok es que no veo con mis padres ya ya siempre hay una cosa alivi en cocina cuidaos te tiro una ah, que estoy ahí al final ok voy a rotar con vosotros si estáis ahí si, hemos entrado nos hemos colado estamos en 6 voy a cubrir atrás traqueo a uno tanto vale alivi estaba y ahora bricheo para cubrir desde lejos bueno tengo que dar algo que está esto es reforzado pero que broma es esto de mal gusto hostia puta que puta vez ay es que salia ay el guiri ay el guiri me ha dado ay el guiri que le ha fallao ay que la voy que viene con la cometa ahi esta uy bueno 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 como la bailao nice guirigallo nice tu sabes cual es el helado favorito de me muero de dar vader el helado oscuro que pesados eh con salir y dispararme te recuerdo cheto no? están vuestros chetos que cojones joder es que todo el día si eh os ha visto que perdíais a vuestros chetos que patético tío que patético hay que pierde y se pone el chetos mirala va a toda velocidad ahora tienes otro hay 3 ahí abajo eh hay 3 ahí abajo hay 3 ahí abajo cuidado con la zami te piqué es que es imposible es que es imposible joder chetos ha sido joder es que es así de continuo tío ya es el tercero hoy es que hay que tener una moral un salario mínimo son como 22$ al día no hay que tener una moral no hay que tener una moral mejor truco para los capas ese con el escudo despegable con el escudo despegable creo que viene por cafetería el chetito por debajo cuidao el suelo escuche no no ¡Monti! ¡Monti! ¡Enloaded! Ni idea Pues si Va corriendo con el Monty Vamole ¿Dónde está? ¡Es que lagazos! ¡Es que lagazos! Va a estar reventando la partida Encima está reventando Están completamente libres los chetos hoy en día En este juego En la cámara de Val que lo estáis viendo ¿Dónde? En la cámara del dinero No puedo, no puedo tío Con los lagazos Está ahí el cheto, el tiene un T4 Sí, necesito ayuda, ahí está ayudando a matar En Dragon, Dragon, Dragon Toda Dragon Están ahí, verdad Te pusea Está yendo por área abierta Está yendo por área abierta Y es que encima no le matan Ni nada, tío Claro, vean todos busteados Qué asco tío, es que qué asco Mira eso tío Vamos a ver por dónde viene Vamos a ver por dónde viene No viene por Dragon, parece ser Vale, vienen por ahí todos Van para cafetería Sí, el cheto viene... este es el cheto, ¿no? Sí, el cheto viene por Dragon Se ha pinchado Se ha pinchado Joder, es que corre con el Monty, tío Claro Se tiene que quitar los Gulls Claro La has muerto Ahí tira la partida Sí, es tan malo Hostia, es que mirale cómo va Como... lo mate Madre mía, qué barbaridad tío Es que son tan malos, tío Que necesitan tirar la partida Para poder ganar Es que la tira Porque está haciendo Como un movimiento súper raro, tío Y al juego no puede El Fusher is here Está aquí arriba Está ahí Qué malos son, chaval No me está... Mira lo de dónde está parado, tío Ese creo que es el cheto, ¿no? Los ledgers nos sirven porque los rompe instantáneamente Que nas pasa cerca de ellos Qué mal, antes se los ha comido Viene por Dragon otra vez, eh, cheto Pues con la Frost Con la Frost pasó, eh Así que... Como que la dispara, claro O sea, si la apunta la puede disparar Tiene que hacerlo Está aquí el cheto El cheto es here Creo que viene con Monty otra vez, eh Es ganable Sí No, se ha colado No sé por dónde ha entrado, tío ¿Por dónde ha entrado? ¿Por dónde ha entrado? Eh, va a partir... Pa' ti Pa' ti, cap, cap, cap De atrás Buah, chaval Que atraviesa paredes, tú Es que no Me va fatal Sí Es que mira... Eh, muerto, muerto, muerto Cuidado esta No, me se ha colado Joder Zan, no sé dónde están Ha atravesado una pared, tío Mira, le desguardo... Es que... Es que... A ver, se la puede hacer Es que son malísimos Son muy malos, tío Qué pena, eh Es que mira cómo tienen que jugar... O sea, tienen que currárselo con un cheto en su equipo No, no quitáis las Arunis Aunque la habéis quitado ¿Por dónde viene? ¿Podéis mirar la camp? Un dragón vendrá, seguro Adiós, tío No lo he visto, por Drago No lo he visto Es que atravesará una puta pared No, por Drago no... Está pinchado Está ahí por laboratorio Por aquí, por Drago, Drago Nada, esto... Ya no... Ya no... Va atrás de las paredes, el tío Sí, mato atrás de las paredes Ya está... Eh... Eh, me va el ping a 1.530 Nice ¿Dónde vas a ir para afuera? ¿No vas a ir para afuera? Ahora saldrá, dale Me voy con vosotros Mira, lo ahí va Mira, lo ahí va Bueno, no sé No, es alguien que intento hacer un par Es el Pulse, eh Va ahí para donde está en... Cafetería Está lejos Sí Hay un gong Hay un gong Cuidado Qué malos son Qué malos son Qué malos son Es que son muy malos Pulsa con escudo Muerto Don Cheto Buena, buena Buenísima Vale, vale, Droneo Hay un top dragón Tiene un par de tíos Vale, se ha ido para server Y uno en dinero Vale, el último se ha ido en server Vamos a intentar plantar en la otra bomba Sí Voy a pillar el escudo No hay info, eh Voy Está en la otra bomba seguro Vale, planta Yo tengo todo el dinero Me han tirado mal Pensaba que eso era una cámara de Valkyx, eh Vamos a guardar acá del 2-5 esta de mierda El dragón no está cortado ahora, lo siento No, me está intentando disparar a mí Ahí está, venga No viene dragón, eh No, cambia la strat O si O si Si, si, si Ahí está Joder Qué mierda hace esto cerrado Bien Por ahí Qué hacer, tío Trae hardeando Poco que son así de malos ¿Quién es la Zami? Ah, es el Kiryu Hostia, con la Zami se lo podía haber matado Muerto uno Así de malos van, tío Tengo el defusion, por cierto Muerto uno por ahí Hay uno en el pasillo ¿El Chetito dónde está? ¿El Chetito dónde está? Pues probablemente esperando para matarnos a todos Se ha muerto Ah, no Se ha caído No me puedo creer No puede ser, lo habré hecho aposta No habrá hecho aposta Yo creo que lo están vacilando, tío Es imposible, o sea, no tiene sentido No Va a tirar a partido Bueno, pero mejor para nosotros, oye, bueno Cuidado atrás Bueno, espérate Que tenemos un dompa esto Dragón Sí, la IQ está conmigo abajo Dentro de dragón ¿Será IQ? IQ está ahí ¿Dónde está? En... coches de coche De choche En tambor, eh En gong, está Voy a matarlo antes de que tire la partida al otro Hostia Cuidado, 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 Miguel Que se defiende, eh 14 kills contra un Cheto, tío Yo ya no sé Más quieres que el Cheto Ya tienes, tío He matado más que el Cheto Hay que ser malo Hay pobre héroe al final Ay, qué pena, no te lo repáis O sea, que se ha subido al techos Y se le ha quedado bugueado Y se ha salido del mapa Y se ha muerto Claro, es que yo creo que ha usado el rappel Con Cheto Y se lo habrá cruzado Y se lo habrá metido en alguna pared Y lo típico que sale a veces Es que te caes al fondo del mapa Y te mueres Te caes como al infinito Yo creo que le habrá pasado alguna mierda de esto Es que es un tonterío, imagínate ¡Suscríbete al canal!